Tiene ahora la palabra la diputada Ernestina Godoy Ramos, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar propuesta de modificación al artículo segundo del proyecto de decreto párrafo primero, fracciones primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Ah, perdón, y tiene razón, me aclara la diputada Godoy, que también está propuesta de modificación al artículo 106, ambas reservas en una sola intervención. Adelante, diputada. Gracias, diputado presidente Consubenia. Diputadas y diputados, ustedes saben que pensionista perderá su objeto social e incluso podrá ser 100% de propiedad estatal, pero será igual que el resto de las AFORES, se determinará por variables distintas del interés de los trabajadores. Las reservas que presento consisten en lo siguiente. Respecto al artículo 106 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, propongo que queden los términos en que se encuentra actualmente la ley, adicionando dicho artículo para hacer expresa la posibilidad de que el pensionista sea sujeto de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado por su actividad administrativa irregular en perjuicio de los derechohabientes, trabajadores, pensionados o familiares derechohabientes. En relación a la reserva, el artículo segundo del decreto de este dictamen, consiste en lo siguiente. El director general de la nueva sociedad, como los representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Banco de México, la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y los representantes de las organizaciones de los trabajadores, para ser integrantes del Consejo, deben cumplir con determinados requisitos, entre otros, experiencia, capacidad, prestigio profesional y además que se encuentren libres de cualquier conflicto de interés al que pudieran estar sujetos, ya sea por intereses personales, patrimoniales o económicos. El gobierno federal debe responder por su actividad irregular en términos de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Además, los integrantes del Consejo de Administración, como los trabajadores de la sociedad, deberán ser sujetos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Lo anterior, porque aun cuando la nueva sociedad fuese o sea una empresa de participación estatal mayoritaria, ello no implica que el Estado no aporte o no sea propietario del capital social o de las acciones de la sociedad, ni que no tenga decisión en las actividades de la misma. Máxime cuando su participación es mayoritaria por ser el titular de por lo menos el 51% del capital social o de las acciones. Respecto de la responsabilidad del servidor público, ella deriva de la disposición de recursos públicos federales que tendrán los integrantes de la sociedad. En este mismo sentido, se propone eliminar el régimen especial de control y vigilancia, pues el mismo va en detrimento de la transparencia, de la rendición de cuentas, de la austeridad y responsabilidad, pero sobre todo en perjuicio de los pensionados y sus familiares. Además de que dicho régimen de excepción contraviene las normativas en materia de responsabilidad patrimonial del Estado y de servidores públicos, así como en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. En cuanto al régimen de sueldos y salarios, la Reserva propone un régimen basado en las reglas previstas en el artículo 127 constitucional. Finalmente, se propone que se establezca expresamente, muy claro, que las comisiones que cobre la sociedad deben ser las más bajas que cobren las administradoras de fondo para el retiro, puesto que si en la actualidad el pensionista es la que menor comisión cobra, como lo señala el propio dictamen, permitir un cobro distinto contraviene el principio de progresividad previsto en el artículo primero constitucional. Con estas reservas, estamos tratando de abonar a la transparencia, se guarda la función social del pensionista y se establece para los integrantes del Consejo de Administración requisitos que permitirán un trabajo profesional en beneficio del ahorro de los trabajadores. Espero, sinceramente, que sea aprobada esta reserva en beneficio del pueblo de México. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada.